Siempre dicen que los jóvenes cubanos que aún viven en la isla no tienen amor por su país. Que siempre están pensando en abandonarlo en busca de una mejor vida en vez de quedarse y luchar por él. ¿Por qué los jóvenes cubanos abandonan su país? Es la falta de amor por su tierra o tal vez hay razones más profundas. Muy buenas querida audiencia, en el vídeo de hoy vamos a seguir analizando las cosas que pasan en Cuba. Y déjenme decirles que desafortunadamente este tópico o cliché que hay sobre la Cuba actual tiene mínimo un 50% de veracidad. Desentrañaremos la compleja realidad detrás de la migración de muchos cubanos. Veremos las causas subyacentes y desafiaremos los estereotipos. Desde la manipulación política que tantos comentan en redes hasta la falta de la esperanza sin futuro. Cada persona tiene una historia, sí, eso es cierto, pero todos, todos, todos revelan un patrón en común. Y este es básicamente el abandono de Cuba. Pero llevado al contexto de lo que representan nacer y vivir y crecer en un sistema como el de Cuba. Acompáñennos en este viaje de hoy para entender mejor los desafíos y las luchas que enfrentan los cubanos. Mientras vemos el impacto de décadas de adversidad en la mentalidad de toda una generación, prepárense para sumergirse en una reflexión profunda sobre la identidad y la pertenencia de un futuro mejor. Atención, nos acercamos a momentos difíciles, donde la verdad no siempre es fácil de enfrentar. Pero aquí la expondremos, sea lo dura que sea, porque ese, ese es el primer paso hacia el cambio. Así que sin más dilación, vamos directos al corazón del asunto. Hoy veremos las 5 razones más populares por las que los cubanos deciden abandonar su país, solo en Barriscuro TV. Razón número 1. Falta de oportunidades económicas. La economía cubana ha enfrentado desafíos significativos debido a factores como el embargo estadounidense y la falta de reformas económicas efectivas. Como resultado, hay una gran escasez de empleos, bien remunerados y oportunidades de progreso profesional. Los jóvenes se enfrentan a salarios bajos, falta de movilidad social y muy limitadas perspectivas de futuro económico dentro del país. Razón número 2. Represión política. El gobierno cubano ejerce un control estricto sobre la libertad de expresión, la prensa y la participación política. Los ciudadanos se enfrentan represalias por criticar al gobierno o expresar opiniones divergentes, lo que genera un ambiente de temor y desconfianza. La persecución política y la falta de derechos civiles son motivos muy poderosos para buscar libertad y seguridad en otros países. Razón número 3. Deseo de una educación superior. Aunque Cuba haya invertido algo en educación, muchos jóvenes aspiran a una educación de calidad en el extranjero que les brinden mejores oportunidades de futuro. La falta de recursos, infraestructura y oportunidades de investigación dentro del país puede limitar las opciones educativas de los jóvenes y motivarlos a buscar programas académicos más avanzados en el extranjero. Razón número 4. Búsqueda de una vida más próspera. La calidad de vida en Cuba puede ser desafiante debido a la escasez de alimentos, servicios básicos y bienes de consumo. Muchos jóvenes aspiran a una vida más próspera y estable, con acceso a una variedad de servicios sociales, una mayor oferta de empleo y un nivel de vida un poco más elevado. La búsqueda de mejores condiciones económicas y sociales fuera del país es un factor importante detrás de la emigración de los jóvenes cubanos. Razón número 5. Descontento con el gobierno. La insatisfacción con el gobierno cubano y sus políticas es una causa fundamental detrás de la emigración de muchos cubanos. La falta de libertades individuales, la corrupción, la falta de transparencia y la falta de oportunidades para el cambio político generan una gran frustración y desencanto entre el pueblo cubano. Son muchas las personas que no perciben que haya espacio para el diálogo o la participación política dentro del país, lo que los lleva a buscar un entorno político más social y favorable en el extranjero. A ese nivel rompen nuestra mente desde que nacemos. Y esto fue lo de hoy muchachos, donde hemos visto las 5 razones más populares por las que los cubanos deciden emigrar al extranjero. Una historia fundamentalmente marcada por la búsqueda de la libertad y la oportunidad de esperanza en un mundo lleno de desafíos. Cada cubano que decide abandonar su tierra natal tiene una razón única y por supuesto llena de valentía, sacrificio y determinación. Desde pequeños, desde que empezamos en la escuela, bueno yo creo que incluso antes, nos han hecho entender, como que nos han implantado en el cerebro, que todo lo que tiene que ver, todo lo que representa nuestro país, también representa al sistema político de nuestro país. Sistema que todos sabemos ya que nos sirve. Claro que tampoco deberíamos generalizar mucho este contexto, dado que algunos usuarios nos han comentado que en Cuba todo está bien y que en Cuba no pasa nada. Pero claro, nosotros también nos preguntamos quién es esa persona, qué estatus tiene y por qué la situación actual no la afecta y nos dice esto. Al final del día también debemos de recordar que detrás de cada decisión hay una persona y que también tiene sus sueños, sus proyectos y su esperanza. Porque algo que es cierto y es que todos tratamos de desarrollarnos de alguna manera. Pero sí es cierto que en algunos lugares del mundo las posibilidades de desarrollo son escasas o nulas. Y sí, es fácil juzgar desde afuera, sobre todo los que vivimos en países más desarrollados. Porque tal vez en la mayoría de los casos no valoramos lo más básico, dado que siempre está ahí. Esas youtubers como son Ildina, Jolin o Ruama Fernández, al igual que otros muchos, ellas nos lo han enseñado y han vivido esta difícil situación en sus propias carnes. Y como ya les hemos comentado más veces, yo tengo compañeros de trabajo que son cubanos. Y sí, me ayudan mucho con el contenido, hablamos muchas cosas fuera de cámara. Pero luego, en el momento de decirles que se vengan pa' aquí y pa' el canal, la respuesta siempre es la misma y es que no. Y me lo dicen abiertamente, José no voy porque tengo miedo. Y muchachos, con eso les decimos todo, ahí les queda. Pero por supuesto, no vamos a irnos sin hacerles unas preguntas. ¿Qué harían ustedes si les tocara dejar su país porque ese sistema no es sostenible? ¿Y cuál sería su elección si enfrentaran esas circunstancias? Es decir, ¿se quedarían o intentarían emigrar para tener algún futuro? Y finalmente, te invitamos a que te unas en esta misión de comprensión y empatía. Déjenos un like si les gustó el vídeo, coméntenos sus opiniones porque aquí sí les leemos. Suscríbanse si aún no lo están para seguir viendo más contenido variado y diario como este. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para seguir ampliando el diálogo. Y que así promovamos la comprensión mutua, porque juntos vamos a marcar la diferencia. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. Y esto es algo que se dice muy fácil, pero que a la larga provoca muchos sentimientos negativos en todos los que nacemos y crecemos, en toda esta mezcolanza, por así decirlo. Y más que nada, mucha confusión. Y les voy a poner otro ejemplo muy claro y muy personal para que entiendan a qué me refiero. Hasta hace muy poco, cada vez que yo escuchaba a alguien mencionar la palabra patria o hablar de mi patria, automáticamente me venía a la mente el sistema político cubano. Todo lo que tuviese que ver con eso. Para mí la patria era eso, estaba directamente relacionado con la política comunista. Y el solo pensar o imaginarme como una persona patriota era automáticamente imaginarme como una persona comunista. Y obviamente, como yo nunca en mi vida he estado de acuerdo con este sistema político, automáticamente siempre le hice rechazo a esa palabra y a esa definición. ¡Gracias!